Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Miren dónde estoy. En el parque más lindo de Nuevo León, de Monterrey, Parque Fundidora. Estamos en Plaza Mitsubishi, este lugar hermoso que está pegadito al acceso 6. Por ahí vas a ingresar cuando vengas a la propuesta que te voy a hacer ahora. ¿Tenés dolor de espalda? ¿Tenés dolor de rodilla? ¿Tenés dolor de cadera por estar con malas posturas? Bueno, esta sesión es para vos. Dura 45 minutos. Es este próximo miércoles a las 7 de la tarde. Dura 45 minutos. Solo tráete tu mat, tapete o una toalla grande. Tu hidratación, obviamente, si querés tráete una gorrita, pero no dejes de venir. De aquí te vas a ir con mucho menos dolor y con muchas herramientas para poder trabajar durante los días en casa y evitar lastimarte y padecer de muchos dolores por estar con malas posturas. Así que te esperamos en Plaza Mitsubishi, en esta esplanada maravillosa, a las 7 de la tarde, el próximo miércoles. Accede por la puerta número 6. No te vas a perder de la mejor sesión que te va a regresar la vida sin dolor. Chau.